O sea, igual que allá, me comentas, ¿cómo llegaste acá al proyecto? Ah, no, no vengo a internet y por parte de un amigo me habló del proyecto acá y tomé la decisión de venir para acá. ¿Qué te parece el complejo? No, bonito, ¿para qué? El trato ha sido espectacular y me siento bien acá esperando hacer la cosa bien y la oportunidad. ¿Cuál es tu expectativa aquí en el Fútbol Tecuadro? La expectativa es de jugar en las ligas mayores, esperar la oportunidad, como te digo, para uno demostrar lo que tiene, ¿no? Y siempre con la humildad y la paciencia que a uno le influyan para llegar a un objetivo que uno quiere. ¿En qué posición juegas? Delantero, no es. ¿Cómo te definís? Rápido, potente, definidor y entador. ¿Sí? Sí. ¿Quién es tu ídolo, a quién admiras en el fútbol ecuatoriano? En el fútbol, el fútbol a nivel nacional, mi jugador preferido era el Ronaldo el Fenómeno. Ahora el que me gusta es Cristiano Ronaldo y Messi, porque los dos son, son una cosa de, cuando uno los ve jugar, uno se queda fascinado por lo que hace. Y siempre uno mira a los grandes jugadores para sacar de allí también algo para uno superarse, ¿no? ¿Vos hiciste divisiones menores? La divisiones menores la hice en el Deportivo Juegos, de la sub-18 hasta el 0. ¿Y te has preguntado a tus padres por qué te pusieron ese nombre? Mi padre me dijo que por el fenómeno que lo veía jugar y le quedó encantado el nombre. Desde ahí, porque el nombre no me lo aceptaban allá en Ecuador, porque era como decir de otro país. Y hubo unos en Río, pero al fin y al cabo me aceptaron, me aceptaron el nombre y de ahí me decían otro Ronaldo. ¿Tú no me has dicho de la selección ecuatoriana o de Ecuador? De Ecuador me gusta Valencia. Antonio Valencia es un jugador que es potente, trabajador, entrador, no le va bien ahorita en Europa, pero las condiciones de él son espectaculares porque a pesar de que cuando él se va de vacaciones, uno va a la playa, uno lo ve ahí trabajando, metiendo, queriéndose superar y estando en las grandes ligas. Ese es capitán de Manchester y cada día quiere ser más, porque uno nunca se conforma con lo poco que tiene, siempre hay algo que aprender. Y en lo personal, si tuvieras que elegir un equipo en el Perú, ¿en qué club te gustaría jugar? Sinceramente, esa pregunta se me pone muy complicado porque o sea que he visto cómo juega Alianza, la U, y prácticamente los equipos son bonitos haberlos jugado porque a uno le gusta el fútbol. Y yo prefería el que me diera la oportunidad de estar en uno de ellos. ¿En Alianza, de repente, por el color? Alianza también, sí, sí, para que lo de jugar con Ríos que jugaron aquí por la tele. Bonito, buen ambiente, buena gente apoyando ese equipo. ¿Cuánto tiempo estás acá? Fue a cumplir un mes y medio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, qué te pareció la comida acá? No, pues la comida, hay unos juguitos que dicen chicha. Es espectacular, es rico. Allá no, no hay ese jugo allá el otro vez y me dieron que se llamaba así y es espectacular, es rico, la comida es rica por acá. Bien, 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 gracias, Ronaldo. Ronaldo Mina. Mina es salido de ecuatoriano, pero no hay un... Narciso Mina. Hay un jugador, pues, ¿no? Hay don, Narciso Mina y el que estaba en Riga. Claro. En Colombo también hay un Mina, ¿no? Jerry Mina. Claro. ¿Ya probaste el ceviche allá? Claro, ¿eh? Bueno ese ceviche acá de Perú. Bueno, ¿para qué? ¿Qué extraña de tu tierra? ¿Extraño? El tapao. Allá le decimos la comida típica tapao arrecho. Tapao arrecho. Sí. Acá no digas eso porque muchos se van a... Sí, pero por la palabra piensan que... No, pero el tapao, el encocao. Guatita. 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 Sí, varios platos así como hay allá bueno acá también hay. ¿Y qué tal las mujeres peruanas? Ah, las chubolitas que le dicen acá. Por ahí, ¿no? Es medio... Todavía recién. Un rap, por ahí nomás. Un alto nomás por lo que... O sea que uno sale de su país a buscar algo mejor, ¿me entiendes? Y ahorita yo más estoy enfocado en hacer las cosas bien, que salga... Que me salga una oportunidad para mostrarme y ayudar a mi familia. ¿Tu familia de qué parte es? De Esmeralda. ¿De Esmeralda? Sí, Esmeralda. Provincia. ¿Eso está... de qué parte de Ecuador? De... Guayaquil a siete horitas. ¿Tú eres el único hijo o cuántos hermanos somos? Somos... No, de los varones soy el mayor. ¿Mayor? Sí, el mayor. De los varones... ¿En tu rato libre a qué te dedicabas, aparte de jugar a fútbol? De así a... Me gustaba la electricidad, andaba molestando, desbaratando juguetes, arreglando por ahí focos dañados... Y esa cosa es así. ¿Tienes un tatuaje, no? Sí, en nombre de mi... de mi hermano... de mi hermano... ¿Por qué es tu hermano? Por lo que... mi hermano me motiva a... a estar paciente y a esperar la oportunidad. Y el nombre de mi abuela, que le he prometido que... que me tiene que ver jugar por la tele... Antes... que... que Diosito se la... se la lleve, porque... Está entre... ahí, pero... Pero... siempre ella, cuando pongo un beso con ella, me da ánimo. Me da ánimo, que siga, que no me... que no me desespere, con paciencia. Y... esa es la motivación mía de mi familia. Y mis hijas, porque tengo hijita allá en... en Ecuador. Y... me dicen, papi, no... no agachas la cabeza, sigue adelante, que... Se te van a dar las cosas. Dios tarda, pero nunca olvidame, ¿sabes? Y... estoy aquí, luchándola, esperando la oportunidad. ¿Qué tal de los chicos peruanos? ¿Cómo te han recibido? No, ¿para qué? Los muchachos se han portado bien conmigo. Primer día que llegué, como no conocía mucho... Ahí me hice parcería, como se le dice en mi país. Me... me... me enseñaron los movimientos de acá. Cómo coger el carro, a dónde irme. ¿Qué hago? ¿Con quién no... no estar? Porque me dicen que... Es medio complicado... La situación... De... de... De estar en la calle a... 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 hora... hora excesiva. Y... para evitar problemas, me dan así con cero y me dicen, no, yo les hago caso porque ellos conocen acá el movimiento de su país. Muchas gracias. Ya, igualmente.